El trabajo de los antropólogos forenses y los peritos criminalistas inicia cuando llega una muerte. Han localizado una fosa clandestina. Ahora tendrán que recabar toda la evidencia de la escena del crimen. Agencia de Investigación Criminal. Fiscalía General del Estado de Guanajuato. La célula de arqueología forense de la agencia de investigación criminal han recibido el reporte por parte de seguridad pública de una supuesta fosa clandestina, en la que probablemente se encuentren restos humanos, y se dirigen hacia el sitio en el que indagarán más a fondo. En este tipo de lugares es muy común el encontrar fosas que realizan para depositar cuerpos de personas que ultimaron. El fenómeno de la desaparición de personas y hallazgos de fosas clandestinas es uno de los problemas públicos más apremiantes en todo México. De acuerdo con cifras oficiales, actualmente existen más de 82 mil personas desaparecidas en el país. Una vez que el equipo arriba al lugar, se comienzan a designar las tareas que cada uno va a realizar. Arman su área de trabajo y configuran el dron que se utilizará más adelante. La intención es generar un grupo multidisciplinario para el trabajo que se hace en la recuperación de cadáveres y de restos humanos en diferentes condiciones geográficas dentro del Estado. La intención es generar una integración adecuada de datos, elementos técnicos importantes en la investigación de tipo complementaria para poder llegar también a la autoridad de algunos otros elementos propios de una investigación asociada con la comisión de un delito. El primer grupo de peritos criminalistas se encargan de documentar el sitio, trazar rutas y asegurar indicios en la superficie que tengan interés criminalístico, como lo pueden ser elementos balísticos, prendas o cualquier objeto que pueda aportar a la investigación. Tendrán que hacer un recorrido tanto visual como físico para observar si existe un movimiento de tierra anormal, el cual pudiera ayudarles a determinar cuál es la zona que tienen que investigar más a detalle. Cada anormalidad que se observa es marcada y documentada por medio de fotografías. La zona se comienza a delimitar. Los elementos tendrán que sacar todas las medidas posibles para después anotarlo en su informe. También se apoyan de la tecnología y el uso de GPS, que les ayuda a tener las coordenadas exactas del lugar del indicio. Nosotros lo que realizamos es la planimetría del lugar. Lo que nos enfocamos con la ayuda del GPS son las coordenadas de toda nuestra área que estamos delimitando. Asimismo, nos ayuda a nosotros en este tipo de campo abierto a dar una coordenada exacta del lugar donde fue encontrado el indicio. La agencia de investigación criminal cuenta con tecnología que permite ahorrar tiempo en la localización de posibles fosas clandestinas. Utilizan drones que tienen instaladas cámaras con detectores de gases como el metano, una señal que podría significar la presencia de algún cuerpo. El drone con sus cámaras y detectores de gases es elevado. Desde las alturas se estará detectando la presencia de gases y temperaturas que pudieran variar. La experiencia de los peritos ayuda a descartar cualquier otro gas que no sea propiamente de algún cuerpo. Los colores más violetas, azules, verdes, me indican que es una temperatura más fría. En cuanto al amarillo y lo rojo, se ve que hay calor. Aquí puede ser por el mismo que la tierra me está reflejando el calor del sol. Los mismos cuerpos exponemos calor, que esto también lo detecta. O sea, el cambio de temperatura me lo detecta completamente. ¿Detectar el metano qué significa? Que hay algo que genera esa salida del metano. Bueno, puede ser, por ejemplo, las heces de vaca nos generan mucho metano y un cuerpo en descomposición es muchísimo más. Aquí mismo el color te lo va a detectar. Se hacen varios vuelos dependiendo del tamaño de la zona. Aquí, por ejemplo, se harán dos. El primero es para un plano general que ayudará a delimitar en donde haya más presencia tanto de gases como cambios de temperatura. El segundo vuelo terminará de confirmar. Ahorita se acaba de hacer un primer vuelo que se podría llamar como un vuelo de reconocimiento en el cual el dron va delimitando las áreas en las cuales van viendo, sobre todo en la cual se detecta la presencia de gases como el metano y sobre todo también las temperaturas. Pero ya una vez que se delimitó esta parte, se va a realizar un segundo vuelo en el cual pues ya se va a enfocar completamente en las zonas que ya previamente identificaron para todavía determinar más. ¿Correcto? El dron ha descartado otras zonas del lugar, por lo que otra parte de la célula de peritos realizará la prospección con una barra T y se verificará también una emisión de metano utilizando un equipo llamado diodo. Los peritos van recorriendo el área delimitada. Con la barra T corroboran si la tierra fue anteriormente removida y también si existiera algún olor. La compostación es distinta, hay un contorno bien definido y hay una remoción de tierra. Tiene profundidad considerable. Vamos buscando diferentes niveles de compactación en la tierra. Si se fijan, pues aquí es bastante compacto. La diferencia de aquí, ¿no? Esto podría ser un indicativo de que alguien pudo remover la tierra y otros volverla a acomodar. Así es, sí, es una remoción de tierra, una excavación previa, donde en una primera etapa pues excavan, retiran la tierra, posteriormente colocan algo, no sabemos qué es. Puede ser quizás un animalito, un animal doméstico, un perrito, y pues posteriormente lo vuelven a colocar, ¿no? Entonces, pues, y también lo que buscamos es un cambio de coloración. Si se fijan alrededor, pues ahí es la vegetación. La compactación es muy distinta y tiene un contorno bien definido, ¿no? Mientras que con el diodo, a través de un láser que posee, permite detectar lugares donde se emitan gases como el metano. El diodo ha detectado algo. La probabilidad es cada vez más alta de que exista la presencia de un cuerpo. Y aquí nos está indicando, justamente en esa área, algún tipo de gas. Podría ser la humedad, podría ser cualquier cosa, pero nos está indicando que ahí está marcando el gas. Entonces, pues, lo marcamos durante la etapa de la prospección para posteriormente revisarlo con georadar para ver si hay un tipo de anomalía. En este caso nos está marcando aquí, cerca de la remoción que existe. También han solicitado el apoyo de los elementos de la unidad canina, quienes cuentan con un binomio de nombre Togo, que ha sido entrenado para detectar restos humanos. Los binomios son trasladados en patrullas especiales con ventiladores y sistemas de hidratación. Una vez que llegan al sitio, su manejadora le da instrucciones y Togo comienza a buscar. Para él, esto es un juego, pero no sabe que está haciendo una labor muy importante para la sociedad. Después de olfatear diferentes lados, Togo ha detectado algo. Vuelve a rascar la tierra y olfatear nuevamente. Es la señal de que hay restos humanos. Voltea a ver a su manejadora y le confirma. Pues regularmente llegamos a las zonas a inspeccionar, posterior al equipo de antropología. Y ellos hacen el barrido. Y entonces ellos van picando para que el perro lo perciba más, el olor. Entramos nosotros y el perro ya realiza la búsqueda. De acuerdo a los cambios que él pudiera dar, porque por decir, a él le llamaba la atención por el aire que venía hacia acá. Y entonces para el perro fue más beneficioso inspeccionar así y seguir la corriente de aire. Y ya una vez que llegó aquí en este punto, fue cuando empezó a olfatear ya un poco más, en un lugar más determinado. Exacto. Y empieza a rascar. Sí, esa es la forma en que él dice, aquí hay algo. Él empieza a rascar y te voltea a ver para esperar el pago. Entonces aquí ya en este momento ya se terminaría como de corroborar de que efectivamente este es el punto que podría haber algo. Sí. Y ya después llegan los compañeros y hacen la escapación o pueden meter otros aparatos para ver si en realidad hay uno. Uno de los últimos estudios que realizan los peritos de arqueología forense es con un georradar o radar de penetración terrestre. Es un método geofísico que utiliza pulsos de radar para obtener imágenes del subsuelo. Es una técnica no destructiva que permite la visualización de estructuras y elementos debajo de la superficie del suelo sin necesidad de excavación. Este equipo puede ayudar en operaciones de búsqueda y rescate para localizar víctimas enterradas en desastres como terremotos, deslizamientos de tierra, avalanchas o en este caso en alguna fosa clandestina. Y esta es la última para poder ver a qué profundidad y qué dimensiones tiene esta dicha anomalía. Y ya cuando nosotros detectamos que hay una anomalía, hay una duda razonable para poder excavar, se pasa al término dentro de la excavación forense, ya para poder iniciar. Y si no, podemos ir a los diferentes puntos o todos los puntos que lo están marcando una prospección tradicional con diodo, con el K9 y con el dron. Vamos con el geo para poder ver y visualizar lo que está pasando dentro del subsuelo. El trabajo en equipo aquí es crucial. Una vez que se tienen los estudios del georadar, comparten los resultados para que el equipo que hará la excavación tenga la noción del terreno y sobre todo el cuidado para no dañar el cuerpo o posibles evidencias. Antes de comenzar la excavación, se debe de registrar el lugar para tenerlo en su reporte, así como todas las medidas y fotografías que puedan documentar todo el proceso por el tema legal y de investigación. Luego de realizar todos los pasos anteriores, es momento de que el equipo haga la excavación. Al ser una fosa pequeña, han determinado que se utilizará palas, picos y cubetas para transportar la tierra removida. Uno de los peritos parece haber encontrado algo. Son los primeros restos. Así que tendrán que fijar la escena. Utilizan algunas cintas métricas para poder demostrar el tamaño real de la evidencia, así como la posición en la que fue encontrada, misma que quedará marcada con un número de evidencia. Se debe usar también equipo más delicado como algunos cepillos especiales que permiten tener más cuidado con la evidencia. El perito ha localizado algo. Otro grupo de arqueólogos forenses donde se encuentran revisando la tierra removida. Donde también han encontrado elementos balísticos Estos casquillos percutidos son importantes al momento de la investigación ya que en ellos quedan plasmadas características particulares que pueden ayudar a identificar el arma percutora Cada uno de ellos son marcados con el número de evidencia y después son fotografiados Posteriormente serán embalados para ser enviados al laboratorio de balística con el que cuenta la agencia de investigación criminal Esto permitirá estudiarlos más a fondo y tratar de cotejar las huellas del arma para identificar si existe un reporte previo Cuando encontramos un indicio en este caso vienen siendo elementos balísticos tipo casquillos Lo que tratamos es de que cada indicio que se localiza salga del lugar individualizado y respectivamente embalado Aquí encontramos dos que es el casquillo marcado como número 2 y número 3 En este caso se hace un embalaje para mandarlo a su respectivo laboratorio que en este caso va a ser el laboratorio de balística o el IBIS como se le conoce El equipo de peritos que se encuentra en la excavación han localizado una maleta Antes de sacar la maleta deben de tomar medidas como con los otros indicios que se han ido recabando Ya que se ha fijado la escena y tomado los reportes necesarios es momento de analizar qué es lo que hay en el interior de la maleta Primero llevarán los restos de hueso y carne que fueron encontrados Probablemente sean algunas costillas humanas La maleta será llevada a una mesa de trabajo que se instaló previamente Se tomarán otras fotografías para tener diferentes ángulos y aspectos Una vez que los compañeros arqueólogos nos indican o nos dan acceso a los elementos los indicios nos los traen a las mesas y nosotros hacemos primero la fijación de cómo nos los están dando después una limpieza para corroborar uno que sean huesos humanos o si es de origen animal y también para ver algunas características las que podamos como algunos cortes o fracturas en este caso y también identificar qué tipo de hueso es en este caso son fragmentos de arcos costales y hacer un registro en una cédula que posteriormente ya que están limpios y que se vuelven a hacer la fijación o la fotografía pues se hace el registro de todas las características que nosotros estamos encontrando como ya dije, como cortes en este caso también es importante mencionar que todavía tienen tejido y hacer las fotografías de los detalles La maleta es abierta para revisar su interior En una de sus bolsas es localizado un dispositivo electrónico el cual tendrá que ser fijado y enumerado El dispositivo encontrado será también embalado para ser enviado al laboratorio correspondiente Al seguir abriendo la maleta son encontradas unas bolsas negras El olor se comienza a sentir en el ambiente Cada bolsa se pone sobre la mesa En cada paso se debe de tomar la respectiva evidencia de fotografías y medidas Las bolsas negras son abiertas Las bolsas negras son abiertas y en su interior hay restos de osamentas Ahora se tendrá que verificar si los restos pertenecen a un solo cuerpo o a más Cada parte es puesta en la mesa de trabajo Además de los restos óseos también se han encontrado prendas de vestir El cráneo se observa tapado señal que podría indicar una posible tortura y ejecución Pero eso solo lo podrán determinar una vez que se hayan hecho los estudios correspondientes Nuevamente se fijan cada una de las evidencias Los antropólogos forenses se encargarán de armar el esqueleto encontrado Con su expertiz podrán determinar si es perteneciente a un solo cuerpo Así como también verificar si faltara alguna parte del mismo Lo que vamos a hacer ahorita es proceder a poner en posición anatómica los elementos óseos para ver si nos hacen falta algunos otros elementos y en este momento se está empezando por lateralizar derecho, izquierdo los huesos superiores inferiores, extremidades entonces es lo que se va a comenzar a hacer y ver como alguna característica individualizante también que nos pueda ayudar al proceso de identificación Ya que han sido agrupados los restos óseos se realiza un inventario y registro sobre las alteraciones tafonómicas Se van tomando las fotografías y por último se embalan los restos óseos por grupo Esto permitirá que el laboratorio correspondiente pueda realizar un análisis de manera más rápida Ya teniendo todo organizado se ingresa a una bolsa especial en la que será trasladado La investigación continuará en diferentes laboratorios en el que determinarán las causas probables de muerte y tratar de identificar la identidad de la persona Respecto a la fosa es nuevamente rellenada con la tierra dejando algunas tiras que para los peritos son señas de que ya fueron analizadas Este caso se trató de una simulación de una fosa clandestina Es una de las actividades que se tienen constantemente para la capacitación de los antropólogos forenses así como el entrenamiento de los binomios para poder detectar la presencia de restos humanos La Fiscalía General del Estado de Guanajuato cuenta con múltiples certificaciones en estándares internacionales de calidad y científicos dentro del rubro de investigación criminal lo que lleva a la institución a dar resultados contundentes en tiempo récord En el próximo episodio Cuando una persona es localizada sin vida y no hay forma de identificarla la unidad de investigación de personas fallecidas de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Guanajuato debe realizar estudios de ADN huellas dactilares reconocimiento fotográfico o análisis de información para poder identificar de quién es el cuerpo